¿Qué es el Centro de Servicios? Tiene el potencial de crecer a varios cientos de funcionarios. Es un centro de servicios que está haciendo una serie de cosas que nunca antes se habían hecho en la corporación. Por ejemplo, desde Costa Rica se hacen todos los manejos de las quejas de productos médicos de altísima, altísima complejidad quirúrgica. Y se desarrollan desde acá todas las estrategias de mejora, de relacionamiento con las autoridades regulatorias de los diferentes países donde los equipos y los dispositivos se utilizan. Smith & Nephew vino a Costa Rica hace unos pocos años y ya está creciendo, diversificándose. Y además de la manufactura de dispositivos médicos, este centro nos da una nueva línea de crecimiento con enorme potencial para el futuro. Así que los felicito a ellos, a la empresa, a los colaboradores y pues estamos disponibles para seguir atendiendo y apoyando este tipo de expansiones en el país.